Así es, el furor del mundial llega acompañada de la Navidad a las tiendas de supermercados La Colonia. Es la última promoción de este año 2022 en la que nuestros clientes podrán ganarse un carro del año, un picanto 2023, o cualquiera de los 70 carretazos que estaremos sorteando a lo largo de los meses de noviembre y diciembre. ¿Para qué ciudades aplica esta promoción? Es exclusivamente para las tiendas en San Pedro Sula, El Progreso, La Lima, Tela, La Ceiba, Choloma, Villanueva, Santa Rosa de Copano, Lanchito y Tocoa. Únicamente las tiendas en zona norte de supermercados La Colonia, así que le estamos invitando a que pueda participar. Es por cada 350 lempiras en compra, acumula un cupón virtual con su tarjeta de ahorro, su número de identidad al momento de pagar en caja y se incluye marcas patrocinadoras, suma de 40 marcas patrocinadoras, acumula un cupón virtual extra. Al completar la mayor cantidad de cupones, más posibilidades va a tener de poderse llevar este picanto. El sorteo será este próximo 28 de diciembre, así que usted inicia, concluye el año con premio y lo inicia con un, puede ser un auto del año o un carretazo mundialista. Los clientes tendrán un minuto para colocar los productos que puedan en su carreta. Participan también todas las tiendas que les mencioné en zona norte, casi 24 tiendas. Estamos por estrenar una nueva tienda en San Pedro Sula, así que pendientes todos nuestros clientes. Importante, presente su tarjeta de ahorro o su número de identidad en caja al momento de pagar, porque de esa manera usted como acumula sus cupones virtuales y podrá ganarse también cualquiera de los carretazos.